Un nuevo tiroteo sacudió a la ciudad de Nueva York. Esta vez ocurrió en el parque Tompkins Square en Manhattan, que ha sido famoso por protestas y donde se recrean niños y adultos, incluyendo solicitantes de asilo. No me sorprendió, lo que me dio pena porque yo voy a gestar y a meditar, y eso me dio pena, ahora todo el mundo tiene miedo de entrar a la... Según la policía, sucedió cuando un hombre que aparentemente estaba siendo acosado, disparó baleando a un hombre en los glúteos y a una mujer en la cadera, cuando ambos simplemente disfrutaban de un día soleado. Cada cabeza un mundo y mal hecho en el momento, porque puede haber un niño o puede ser un animalito, lo que sea. La balacera se dio casi dos días después del tiroteo en el subway, que dejó a pasajeros tratando de resguardarse en un vagón en plena hora pico. Tenemos problemas que tenemos muchas zonas que tienen problemas de salud mental y no tenemos el tratamiento apropado, y lo que tienen es básicamente viviendo en la calle. Entonces tenemos ahora el punto que la ciudad está llena de revólves ilegales. Aún así, datos de la policía indican que los tiroteos han caído 17% lo que va de año, en comparación con el mismo periodo en el 2023. A veces lo que hacen es comparar mes por mes, un año por año, pero si vamos a ver, todavía estamos viendo muchos tiroteos en la ciudad. Las autoridades dijeron que las víctimas fueron trasladadas al hospital y se encuentran en condición estable. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. 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 Univisión.